Tengo que ir a pagar el agua Y vos dirás, ¿y cuál es el problema aparte de pagar el agua? No, es que hay una tormenta y un viento y tengo que ir a pie Aunque el viento sople cuartel, la montaña no lo reverencia Así que si quieres venir conmigo, pero no sé, ay Dios mío Mira lo que es esto ¿Vamos? Estamos saliendo ahora de casa, la tranquera de casa Y ahora creo que tenemos que encarar para aquel lado Bueno, como te dije, vamos a ir a pagar el agua Porque se nos venció la boleta Y bueno, tenemos que pagar porque si no nos cortan el agua Vamos caminando en este lindo día Lindo día, la hermana lluvia hoy nos visita Ayer hizo un calor impresionante, un sol de aquello ¿Qué me iba a imaginar yo que hoy iba a llover así? Caminando voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén Bueno, pero la vida es así también, viste En la vida hay días de sol y días de tormenta Las tormentas pasan, también los días de sol Es un sí, un no Sol, noche Lo importante es afrontar Como estamos haciendo ahora vos y yo No nos quedamos atrás No tuvimos miedo a la tormenta Sino que la afrontamos Mira como estamos caminando Medio el bosque ¿Qué es todo? ¿Para qué? Para ir a pagar los impuestos Así que bueno Mientras los novicios se quedaron en casa Porque están teniendo una clase Yo dije, bueno, aprovecho Me voy Me voy solo Habré traído la plata, ¿no? Uy, me falta No, la trajo acá Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo, por ejemplo A las tormentas eléctricas Le tengo miedo Ahora no es una tormenta eléctrica ¿No? Pero comúnmente acá Hay así Tormentas eléctricas muy fuertes A eso le tengo miedo, ¿no? Y muchas veces Las tormentas Nos pueden llegar a dar miedito ¿Viste? Pero bueno Lo importante de esto Es afrontar la tormenta Viste como le pasó a los A los discípulos Que se subieron a la barca Estaban los más campantes Se larga una tormenta de aquella En medio del mar Imaginate, ¿no? Aparte que eran barquitas Así como nuecitas ¿Viste? De acá para allá Movida por las olas Y dicen que el señor estaba durmiendo Que se ve que tenía un sueño muy pesado Porque no se despertó Ni a gancho Entonces resulta que los apóstoles Le dicen Eh, despertate No te da miedo De que nos ahoguemos Y entonces el señor increpa La tormenta El mar se calma Entonces le dice Hombres de poca fe Entonces, ¿qué es eso? Muchas veces Nuestra barca Y se puede mover De un lado al otro La sensación esa De que De que te podés ahogar De que No te De que esta no salís No sé si a usted Alguna vez le pasó De decir De esta no salgo vivo De esta no salgo más ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el señor? Para que me Me está dando calor ya Para que Me salve, ¿viste? Se hace el dormido Muchas veces, ¿viste? Que el señor se hace el dormido Es muy pícaro él No te la creas Él, ¿viste? Es así Yo creo que era Era por acá que teníamos que ir Entonces Eso, ¿no? No te preocupes Despertalo al señor Insistile que se despierte Insistile que 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 venga a salvarte En este momento En el cual Tu barca Se mueve De un lado al otro Puede tener la confianza ¿Viste? De que el señor Te salva A veces no nos salva Como nosotros quisiéramos ¿Eh? Porque ¿Qué pasa? El señor es el señor Si vos decís Ser discípulo de Cristo Y bueno Báncate la viejo Es decir Él es el señor Entonces Él Responde Cuando quiere Como quiere Y donde quiere Pero tener esa confianza De que él va a responder siempre Tal vez no En el tiempo Que nosotros Queremos Tiene una gotita Esca A ver ahora Ahora se ve peor Yo te voy a mostrar Por donde voy caminando Para apagar el agua A ver ¿Cuál tomamos? Tenemos Un camino a la izquierda Y otro A la derecha Izquierda Derecha Izquierda Tomamos el de la izquierda Vamos a ver Que pasa A donde vamos a terminar Acá Estamos adentrando En la profundidad De la celda Es otro tema ¿Viste? Los dos caminos Siempre se te presentan En la vida ¿Cómo se dice? Bifurcaciones Bifurcaciones ¿No? Que vos tenés que decidir Entre una cosa Y la otra Por eso es importante Viste el discernimiento El problema está Cuando vos tenés que decidir Entre dos cosas Buenas En la vida Como por ejemplo Me caso O me hago religioso ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué me llama el señor? ¿No? Por ejemplo Yo te digo la verdad Estamos perdidos Bueno entonces elegir Una vez que vos elegís un camino Y elegís Y le metés patas Yo Ahora por ejemplo Elegimos este Vamos a ver donde terminamos Si en verdad era este Para apagar la luz No tenemos que volver a casa Si nos tenemos que volver a casa Ay no sé por qué Elegir no es fácil Pero la vida es así Siempre Tienes que elegir El hombre vive Hoy le decía Los novicios ¿No? En esa tensión Entre tener que elegir Muchas veces Entre el bien y el mal Y no tener miedo De arriesgar Si no tomarte A la ligera la vida Porque la vida A vos te toma en serio Dios te creó Para algo En serio Para algo importante Te creó Dios Porque te quiere Porque te ama No te creó De casualidad Dice no Porque vos Se le chisporro Tío No Dios no es así Dios te creó Porque te ama Te quiere Y quiere lo mejor Para vos Entonces Trata de De tomarte en serio De tomarte en serio Esta vida Que el señor Te regala ¿Dónde estamos? Hello Somos responsables Del tiempo Que se nos da No pierdas el tiempo En pavadas La vida La vida es corta La vida se nos va No hay que vivir La vida loca Como la canción De Ricky Martin No tengo nada Contra Ricky Martin Está todo bien Pero no es así Vivir la vida loca Que se nos va No Vivirla con fuerza Con garras Luchando contra las tormentas Los vientos Te perdiste Y bueno Nos perdimos Y me parece Que nos perdimos No Acá le erramos El camino Me parece Me parece Que teníamos que doblar En la otra Dice la película Retroceder nunca Rendirse jamás Bueno Ahora estamos retrocediendo Rendirnos no Vamos Vamos A hacer lo que tenemos que hacer Ay Que no me salga un gorila Re exagerado Loco Bueno Pero vos te reís Pero la otra vez Había unos monos enormes En el árbol No de verdad Te estoy diciendo No eran unos Unos monitos tipi Pero nada Eran grandes Así como Así 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 Esto Es una aventura Dios mío Acá falta Faltaría Una película Una música De terror Y yo filmándome Corriendo Estaría bueno ¿No? ¿Dónde? Que idiota Pero que no me esté viendo nadie Ah No vimos esta bifurcación ¿Viste? Acá Nos equivocamos Vamos de camino Pero no importa Que hacemos Aprendemos Ya sabemos Que ese camino Un camino sin salida ¿No? Entonces estaba bien Los momentos de tormenta Mejor tomarlos Con una sonrisa Porque si no Porque si no Menos mal que no vine de rojo ¿Te imaginas Si me aparece el lobo? Ah Se confunde Y cree que soy caperucita No, no No, no No soy No lo soy Soy un fraile Fraile franciscano Conventual Soy el peregrino gris Ah, no me presenté Hola Soy el peregrino gris Por si no me conoces Bueno, allá vemos algunas casas Civilización Llegamos Me parece que llegamos A ver No, yo ni sé dónde estamos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Hermano perro ¿Qué es esto? Bueno Estamos cerquita ya ¿Cáles? ¿Señora? No, ¿qué es? Era acá Mira Pregunte ¿Pero qué pasa? ¿Qué está cerrado? Al mal tiempo Buena cara Yo me vuelvo Ahora nos va a atacar Ese perro Salvaje Y bueno Está cerrado hoy Ahora yo digo, ¿no? La boleta llegó El sábado A casa Y vence hoy Decime Por lo menos Te den una tregua ¿Viste? Lo más lindo Que para después Para cobrarte la multa Ah, para eso no tardan ¿No? Vos lo saben mejor que yo Esto Queda entre nosotros ¿Viste? Porque tampoco ¿Viste? Para que lo voy a filmar De vuelta al perrito asesino Ahora, exagerar El perrito asesino Era un perrito perseverante ¿Viste? Que yo seguía caminando El perrito me seguía ladrando Un perrito perseverante En eso Vamos a sacar lo positivo Gracias, amor Míralo, míralo 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 Perseverante ¿Qué es? Dios mío Destacó el perro Perseverante Bueno, ¿viste? Tenemos que aprender De los animales Son perseverantes Por lo menos Este perro ¿Viste? Ahora ¿Qué está defendiendo el perro? Hay que ser Perseverantes Luchar por lo que uno quiere Este perrito Así como vos lo viste Así que no le das Ni cinco ¿Qué pasa? Ladraba ¿Por qué? Por lo que él creía ¿Qué? Defender a sus dueños Defender a su casita Por el supuesto ataque De un intruso ¿Y él qué hizo? No se achicó Porque yo soy más grande No se achicó La luchó Dice No, no te metas acá Guau, 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 guau ¿Quién se iba a imaginar? Decime vos Que para ir a apagar El agua Íbamos a vivir Semejante aventura ¿Vos te lo imaginaste? Yo no me lo imaginé Espero que Te haya gustado Esta aventura Con meditaciones Así Hay otro perro Che Corramos Corre Corre que te va a morder Bueno, después que pudimos Escapar De este otro perro Que era más grande Más adelante Nos vamos a tener que enfrentar A las vacas Asesinas Bueno Ay, me cansé Estoy fuera de forma ya Bueno, entonces Espero que te haya gustado Este blog Si te gustó Dale manito arriba Tus comentarios Si quieres comentar algo A mí me gusta que comenten Me hace sentir más cercanos A ustedes también ¿Dónde me estoy metiendo ahora? No, si estoy volviendo bien, ¿no? Bueno, nos estamos viendo Que Dios me los bendiga Que llego Cualquier cosa te aviso ¿Ok? Bueno Chao, chao Dios te bendiga Yo Se está poniendo más feo Y todavía no llegué En todo caso Si El martes que viene No hay vlog Llamen a los rescatistas ¿Entiendes? Bueno Nos vemos Chao, chao Chao